Es que salimos de Juárez en la campaña esta y dijimos, el proyecto va a ser bajar 3 kilos de peso. Y ahí salimos a la campaña por todos los pueblos y todas las comunidades. Pues a la semana ya llevábamos un kilo y medio, pero arriba, no abajo. Y es que llegamos a los lugares, como en Aldama con Elsa, una señora hermosa. Y llegamos a visitarla y llegamos y dijeron, ¿qué andan haciendo? Andan buscando el voto. Le dijimos, no, venimos por unas quesadillas. Y nos metimos a la cocina y las tortillas de harina. Y luego se arma ahí toda la comida, muy a gusto. Y es que así es esta campaña. Estamos como que queriendo, toca yo, llegar a las familias de los panistas, a las casas, porque son nuestras familias y son nuestras casas, con mucha confianza. Claro, les pedimos que voten por nosotros, pero más que nada abrazarlos, a saludarlos, a invitarlos a un proyecto de transformación al interior del pan muy, muy, muy padre. Bueno, pues y ahora aquí en Meoki, a ver cómo nos va aquí con los muchachos de Meoki, pero muy agradecidos con ustedes por la recepción. ¿Sale? Vamos a ganar. Claro. Vamos a ganar y va a ganar todo Acción Nacional. ¿Sale? Por supuesto que sí. Vamos a darle, muchachos. Vamos a darle. No. Bien. Vamos a darle.